Muy buenas chicas y chicos, hago una pregunta, a ver, es la segunda vez que grabo este gameplay porque la primera vez que lo grabé tenía el micrófono apagado, sí, así es. Bien, ganaron los terroristas. Ustedes se estarán preguntando, Víctor, ¿estás jugando CSGO? No, estoy jugando CSGO, pero en el Counter Strike 1.6. Y se preguntarán, Víctor, ¿existe eso? Claro que sí, seguramente la mayoría ya lo conoce, otros no, se estarán sorprendiendo en este momento. Que sí, existe realmente una modificación, perdón, es que terminé de cenar, para Counter Strike 1.6 que no te modifica solamente las armas. Es una modificación completa, es una modificación completa, coño de su madre, mate a uno. ¡Ay, Dios mío! No, 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 no. Es una modificación completa de armas, skin, mapas, menú, todo, 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 todo. Dios, Dios, me van a matar, me van a matar y estoy solo, estoy solo, estoy solo. ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¡No! ¡Bien! ¡No, no, 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 no! Me mataron, me mató un bot, bueno. A ver, bien, bien, cobró venganza, gracias al bot Rip, que cobró venganza por mí. Chicas y chicos, les presento CSGO para Counter Strike 1.6. Una modificación completa, hecha por varios usuarios, por un montón de usuarios, usuarios de gamebanana.com, Que es una página de mods Y de skins Perdón si hablé de cerca del micrófono Que trae no solamente Los mapas básicos del CSGO Trae los menús, los sonidos, todas las armas Extras Hasta la mirilla del CSGO Tienen las armas y esto es algo genial Único, increíble Voy a colocar la bomba Perfecto, fíjense Hasta el detalle de los sonidos Y es una modificación ideal Para PCs de bajos recursos O papas, patatas Como la mía ¡Uy Dios mío! ¡No! Bueno, estaban todos Más sobre todo, se había un sniper a WP Cobra venganza, por favor Muy bien, qué grande Troy Troy con 37 años de edad No, mentira, es un bot Fíjense, tiene todas las armas La MP7, la MP5, la P90 Inclusive las armas extras Esto, increíble Si yo quiero, por ejemplo Puedo comprarme Esto Todo, todo Todas las armas Que trae por defecto el CSGO No quiero la bomba No quiero la... Bueno, o sí Bueno, sí quiero la bomba Bien Y lo mejor es que trae también Los mapas porteados Al estilo CSGO Pero en 1.6 Este, por ejemplo Es caché CSGO Y me gusta Perdón Pensé que era un... Ya me, ya me... No, no, no Uy Dios Tengo un miedo de que aparezcan Porque una cosa Una cosa que todavía no aprendo Es jugar solo Y que te vaya bien Y otra cosa muy difícil para mí Es jugar y grabar Comentarlo Hacer un gameplay Todavía sigo aprendiendo Cómo hacer que mi hemisferio Derecho e izquierdo Coordinen A la vez que comento y juego Dios Alguien me disparó Voy a cobrar venganza ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí No, 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 no Eso Muy bien Y para colmo Le voy a robar el arma ¿Dónde está? Ah, un arma peor Encima Bien Bien Me voy a comprar este rifle Miren lo que es Es una belleza Es una belleza, pibe Vamos a probar esto Ah, está buena, eh ¿Qué pasa si la pruebo y la utilizo? Un poquito Un ratito Estoy grabando con Fratz En PC Vuelvo a decir que Fratz Sí, sí, sí Realmente me da Un video de mayor calidad No bajan tanto Los FPS Pero Los archivos pesan 20.000 GB Y eso es un defecto Muy grande Que me tengo que tomar la molestia De reconvertir los archivos Que están en AVI Y pesan Un millón de GB ¡Epa! Ganamos sin mucho esfuerzo Eso me gusta mucho All right, all right All right, all right, man Bien Bien Eh... Porque con el OBS Si tenés una PC de potato No podés grabar un gameplay Es imposible Eh... Nada Ojalá Ojalá algún día Vuelva O salga una nueva versión De Fratz Y que grabe en MP4 Pasa que MP4 Es un formato de convención A ver Se apunto a la cabeza Eso Muy bien Y un secreto que les comparto Por si no saben Chicas y chicos En CSGO Sin lugar a dudas Eh... Hay mapas en los que Es mejor jugar De contra terrorista ¡Oh, Dios mío! Dios, Dios Pinche huevón Toma 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 Uy, este rifle me encanta Miren, miren Hasta tiene las armas Eh... Este es el rifle La primera versión Del M4A1 Que salió en la primera versión Del CSGO También podemos comprar Por ejemplo Si queremos Fíjense lo bueno Que está Eh... Esta modificación Todas las granadas Del CSGO Pasa que Este MOC Lo que tiene En sí Son una serie De metamods Y scripts Que hacen que Pueda tener Más cositas Que el CS1.6 Eh... Y algo muy bueno Que me gustó Que hicieron los Los modders Algo va a pasar Alguien se va a acercar Y me va a acribillar ¡Dios mío! Ay, Dios santo Y la virgen madre Voy a poner la bomba Mientras tanto Yo pongo la bomba Díganme Chicas y chicos Si les gusta Que haga gameplay Y otras cosas Eh... Hace mucho tiempo Que tenía ganas De hacer gameplay Comentado Comentados Me comí la S Y yo quiero hacerlo De las cosas Que me gustan Yo ahora me siento Mucho más animado Me siento con la seguridad De la seguridad De la confianza Para hablar Mil Mil Horas al día Sin que se me queme La garganta Eh... Estoy viviendo solo Por ende Puedo gritar Todo lo que quiera Perfecto Hace un par de años Atrás Dos o tres años Cuando empecé a grabar Gameplays No podía hacerlo Porque estaba en la habitación Cerca de mis padres Y era imposible Para mí Eh... Voy a comprarme Una pistola Voy a comprarme La águila La águila El desierto La Deezer Agle Eh... Vamos a probarla Vamos a probarla Apuntando un poquito Haciendo Un poquito de Camperos Vamos a campear un poquito Pero tengo miedo Yo me respaldo En los bots Tengo miedo Yo coloco la bomba Voy a colocar la bomba Si se fijan Allá arriba Allá arriba Donde apunto Dice Tatu Eugen Tatu Eugen Es un usuario De la página Gamebanana.com Donde se suben Skins Mapas De distintos juegos De Half-Life De Half-Life 2 ¡Hunter Strike! ¡Dios mío! ¡No! Eso me pasa por hablar Bueno, ¿Verdad? Es muy difícil Igualmente soy malo Soy malo Pero es muy difícil Eh... Grabar y comentar Un gameplay Bueno, chicas y chicos Espero que les haya gustado Este primer approach A este super videojuegazo Voy a jugar Una ronda más Con la AK-47 Porque si no No soy digno jugador De Counter-Strike Bien Espero que les haya gustado Mucho este gameplay Eh... Voy a dejar un link En la descripción De donde descargar No me acuerdo De que página O de que youtuber Lo descargué Porque hay varias versiones Pero esta por lo menos No me da lag Escucho pasos Escucho pasos Escucho pasos Trato de concentrarme Yo voy a colocar la bomba A mí me gusta colocar la bomba Me gusta cumplir los objetivos Me gusta rescatar los trenes En Counter-Strike Bien Fíjense que hasta tiene Los diseños de los personajes ¡Eso! ¡Uy, por Dios! Y un pequeño error Que sí le encuentro Es este Que a veces se queda Congelado el mod Y no sé por qué Bueno Chicas y chicos Espero realmente Que les haya gustado Mucho Este Super gameplay Voy a hacer Eh... Más gameplays Probando todos los mapas De CSGO 1.6 Y pronto Más videos de Beyblade Obviamente No se preocupen El canal sigue siendo de Beyblade Pero ya me conocen Que a mí me gustan Muchas más cosas Soy músico Me gusta jugar videojuegos Me gusta hacer reviews Me gusta hacer unboxings Y va a haber de todo un poco en el canal Siempre con mi sello Y con mi gracia Que se diviertan Y que la pasen bien Nos vemos en la próxima